... Se viene el tercer festival infantil de invierno porque está justamente pensado para nuestra infancia, para nuestra comunidad, para los niños y niñas que en las vacaciones, en este receso invernal tengan oportunidades de hacer algo lindo, algo divertido y fundamentalmente destacando que son actividades libres y gratuitas, o sea que la verdad que eso es lo que tenemos que valorar, que durante el receso invernal, que son 15 días, organizamos y bueno, ya tenemos ahí prácticamente cerrado el cronograma que lo vamos a compartir, pero ya está la fecha definida, inauguramos el domingo 8 de julio previo al 9 que es feriado, pero ya comienzan las vacaciones en esa fecha, inauguramos en el Teatro San José este tercer festival infantil que está bueno destacarlo, que venimos desde el comienzo de la gestión con este programa que es este festival que se ha creado y bueno, y que esperamos que trascienda todas las gestiones y que quede porque la verdad que es un festival muy, muy lindo. Arrancamos como les decía el domingo con una apertura, con una obra de teatro, tenemos mucha variedad, tenemos teatro, tenemos circo, tenemos musicales, tenemos algo novedoso que es un taller para hacer videos cortos, que la verdad que los chicos están muy en ese tema hoy en día, tenemos talleres de baile, de música, de pintura, hemos separado el año pasado, ya nos habíamos dado cuenta que durante las funciones por ahí nos quedaba cierta edad, un rango fuera de, no es fuera, sino es como que está ahí el que está entrando a partir de los 9, entre los 9 y los 12, quedaba por ahí con algunas actividades, no es descolgada la palabra, pero en realidad nos parecía que le faltaba algo, ahí sí que el año pasado estuvimos charlando con el equipo e hicimos talleres para esa edad, este año volvemos con lo mismo, más fortalecidos porque lo hemos charlado, lo venimos trabajando con tiempo, entonces durante toda la semana, además de las funciones que se dan todos los días a partir de las 17 o 17.30, eso lo tienen que ver bien en el cronograma que como les decía vamos a estar publicando, tenemos a las 14.30 talleres, que los talleres están puntualmente orientados a esa edad, entre los 9 y los 12, para que los chicos se sientan cómodos y que realmente la actividad está pensada para que se entretengan, para que sea divertido, porque no es lo mismo el interés de un niño de 3 o 4 años que el de 10, 11, que está en otra etapa. Así es que los talleres están muy bien pensados, todos los días tenemos una variedad, en la primera semana no se repite y la segunda semana se vuelve a dar el segundo encuentro, que no es consecutivo, puede venir a un taller y no venir al segundo encuentro, no hay ningún problema, porque la idea es que los niños sientan esto, están de vacaciones, están relajados, no es que tienen que venir y cumplir y tienen que venir y cumplir con la segunda fecha, no vienen y eligen a lo que quieren venir, lo que quieren ver, lo que quieren disfrutar. Y los talleres, como te decía, tienen una linda variedad, tenemos de pintura, tenemos de baile, tenemos de expresión corporal, de música, tenemos este que te decía muy divertido, me parece divertido, me parece interesante para la edad, de que ellos puedan trabajar todo lo que es la escena y terminar viendo su propio corto, que es un taller que va a durar un poquito más, porque necesitan hacer todo el proceso en un encuentro. Y después en las funciones, tenemos este año, bueno, hay gente y grupos que participan siempre, que ya son parte, como los cuenteros comunitarios, como Chichu y Cachengue, que son nuestros profesores del taller municipal de circo, y después gente que siempre se suma, Mate Dulce con Celina Esteves, este año tenemos el honor de tener a un grupo de Junín de los Andes, que hacen una obra de teatro muy linda. Hemos sumado al equipo de la Pichi Rayén, que recientemente ha hecho una obra de teatro muy bien recibida por la comunidad, y nos pareció muy lindo sumarlas, porque, bueno, así trabajamos en esta secretaría, siempre en equipo y transversalmente con otras áreas, y nos pareció muy bueno, ellos están haciendo todo un trabajo, porque están festejando sus jóvenes 40 años, y nos pareció muy bueno que pudieran participar y colaborar también con ellos, así que es recíproco. También tenemos el gusto de recibir una obra de teatro, que lo hemos gestionado a través del senador Pereira, y va a estar dos días, y es una obra muy linda y de calidad, así que, bueno, también ya a lo que es local se suman desde otros lugares. Así que creo que esto es muy positivo y que el festival va creciendo. Y como les decía, lo que hay que destacar, que son actividades libres y gratuitas para todos los niños y niñas, siempre teniendo en cuenta la capacidad que tenemos en el teatro, que son 100 lugares. Así es que, bueno, pueden consultar la grilla, que la vamos a subir en breve al Facebook y la página de la Municipalidad y de la Secretaría de Cultura y Educación, y que vamos a compartir con todos los medios. ¿Pueden acercarse directamente a los talleres, o va a haber alguna como preinscripción justamente por este tema de los cupos limitados? Muy buena y acertada la pregunta, porque los talleres son limitados por una cuestión de que no es la misma modalidad como se trata en una función, que pueden estar todos los niños y mirando esa función. El taller es más interactivo, es un ida y vuelta, y bueno, no funcionaría si es un taller de 50 personas. Así que los talleres tienen una capacidad de 20, no más de eso, y lo ideal es que sí, que se puedan inscribir llamando al 424-804, que es nuestro teléfono aquí en la Secretaría. Ahí se pueden inscribir, y si quedan cupos se van a poder inscribir, o sea, van a poder ingresar directamente el día del taller. Si no, lo ideal es que llamen, que consulten, que vean en qué taller se quieren anotar, porque bueno, por ahí a veces se anotan en todos y en realidad por ahí tienen más afinidad con uno que otro. Y bueno, también esto, dándole la posibilidad a todos para que puedan estar. Los talleres tienen esa capacidad por los que les decía, no es lo mismo trabajar un taller de pintura, si uno tiene 40, 50 niños es más complicado. Entonces queremos apuntar a hacer algo con calidad y a que todos lo puedan disfrutar. Así que más o menos entre 20, 25 podría llegarse el máximo de los talleres. Les sugerimos que se anoten, vuelvo a repetir el teléfono, 424-804. A partir del lunes 2 de julio va a estar abierta la inscripción para todos los talleres. Bueno, Marisa, muchas gracias. Gracias a ustedes, las espero por el festival. La verdad que es un gusto, como siempre, que puedan ayudarnos a difundir las actividades. Así que, bueno, muy felices de que estamos próximos al tercer festival infantil de invierno.